La Fundación Biodiversidad ha firmado tres convenios con entidades andaluzas para promover el empleo y las buenas prácticas ambientales. Invertirán 1,3 millones de euros en Andalucía para fomentar las actividades económicas sostenibles, respetuosas con el medioambiente en el sector empresarial, en el proceso de producción del cordero segureño y en el sector alimentario. Pero no es la única inversión. Durante 2008 la Fundación Biodiversidad destinará 14,8 millones de euros para financiar 32 proyectos similares por todo el país. Se calcula que más de 13.000 trabajadores recibirán formación para aumentar su cualificación en materia medioambiental y se crearán alrededor de 300 empresas en este sector. El programa Emplea Verde de la Fundación Biodiversidad gestiona el capital asignado por el Fondo Social Europeo.